La región 3053 contiene 18 manchas solares. Su área se ha reducido de 1.976.000 a 1.276 kilómetros cuadrados. Después de la erupción solar clase M de ayer hoy no ha tenido más erupciones. Imagen tratada para intentar ver la zona oscura de la umbra. La región solar 3046 tiene dos manchas solares. Ocupa sólo 120 millones de kilómetros cuadrados. Hace pocos días llegó a ocupar 740 millones de kilómetros cuadrados. Se puede ver la comparativa actual y del 3 de julio. La región 3051 ha disminuido de 6 a 5 manchas solares. Es de clase magnética beta y hoy ha tenido dos erupciones solares clase C. La región solar 3052 tiene una mancha solar. Ocupa 60 millones de kilómetros cuadrados y es clase magnética alfa. La región solar 3055 está aumentando. Pasa de 11 manchas solares a 22. Ocupa un área de 1.915.000 kilómetros cuadrados. Es de clase beta y los astrónomos solares la controlan pues está aumentando y podría tener erupciones solares MOX. Esta nueva región solar que ha aparecido está compuesta por 5 manchas solares. Ocupa un tamaño de 180 millones de kilómetros cuadrados. Es de clase magnética beta y ha tenido 4 erupciones solares clase C. No está numerada. A ver graphicspersonas. Ocupa un tamaño de 80 millones de kilómetros cuadrados. Es de clase abajo Masters Es de clase Aviso en 20 cartíba un